Radio Gran Buenos Aires presenta Reporte y Sijira Las pymes y cooperativas de la Región Unidas para el Fortalecimiento del Trabajo Reporte y Sijira El programa de la Confederación General Empresaria de la República Argentina Regional Gran Buenos Aires Sur Reporte y Sijira Saludamos a Gustavo Húngaro de la empresa El Instel ¿Qué tal Gustavo? Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo estás? Te saluda Claudio Blanco y Facundo Galdós de Reporte Sijira Ah, bueno, encantado de hablar con ustedes Sí, yo conocí a un Facundo que lo tuvo un caballero, supongo que la misma persona Exactamente, ese que criaste de chiquito ¿Cómo vas? ¿Terminando la semana? Terminando la semana, bien, gracias a Dios, todo bien Gustavo, nos contás qué hace la empresa El Instel Sí, cómo no Todo tipo de instalaciones eléctricas, todo lo que sea cables Desde media tensión para abajo ¿No es cierto? Sobre todo instalaciones industriales Cableado estructurado, alarmas, electrónica, casas inteligentes En fin, todo lo que sea electricidad Este, a eso nos dedicamos Bien, ¿y cuántos, cuánto tiempo, qué vida tiene la empresa? Ah, bueno, muchos años La historia, vamos ahora a la parte de la historia de la empresa Bueno, me voy a sentir un poco viejo No, 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 no porque si no me voy a sentir viejo yo también Este, bueno Calculo que unos 25 años Este, bueno, como casi toda empresa Dime, empezando de a poquitito Uno se va afianzando, va tomando experiencia Aprendiendo, aprendiendo de los errores En fin Este, ya hace bastantes años que estamos en esto ¿Cuánta gente está trabajando solo en la empresa o hay más gente trabajando con vos? Ah, depende Ahora hay tres, a veces somos seis Depende también de las obras Como son obras generalmente industriales Depende mucho de la cantidad de las obras Se toma personal Este, o no O sea, eso va variando un poco también para Poder, este Acompañar los tiempos, ¿no? Los costos Entonces hay que ir ajustándose A medida de cómo se presentan las cosas ¿Cuál es tu perspectiva de En este año del trabajo? ¿Cómo vino? ¿Cómo lo ves para lo que resta del año? ¿Cuál es la sensación que vos tenés desde donde vos estás? Bueno, se nota Un gran parate en la industria Es decir, se está haciendo más que nada mantenimiento eléctrico Pero se nota muy poca inversión nueva Digamos, instalaciones nuevas Están todos como cuidándose un poquito O un poquito bastante Entonces, lo que es obra nueva o ampliaciones Desde hace ya más o menos un año y medio Que no se ve tanto como antes, ¿no? Entonces, más que nada ahora es, bueno Mantenimientos y algunas reformas Pero no grandes cosas nuevas, digamos Algunas sí, lo que es trabajar como subcontratista En empresas del Estado Que bueno, eso generalmente es algo que se puede mantener Siempre hay visitaciones, cosas para hacer Pero lo que es la industria Está todo un poco en frío Vos contabas que empezaste Hace 25 años, te lo recuerdo Me acuerdo de esa época igual ¿Qué experiencias tuviste? Si una empresa o un empresario Quiere empezar en el mismo rubro ¿Qué le recomendarías? Y bueno, también Alguna anécdota que vos tengas ahí Dando vuelta de lo que viviste durante este tiempo Bueno, consejos no sé si puedo dar Pero lo que a mí me sirvió Fue la honestidad, la confianza Mi abuelo siempre me decía Como buen inmigrante La fiducia, nieto mío, la fiducia O sea, la confianza, decía él, ¿no? Que si no se gana la confianza De los clientes Lo que tiene que ver No solo a la calidad del trabajo Sino a pasar un precio justo A saber proponerle Con buen criterio profesional Opciones para que puedan elegir Tener en cuenta las expectativas reales Del cliente No vender fantasías Hacer trabajos a conciencia Es decir, creo que todo eso Que tiene que ver con la parte humana Hace mucho Acompañado de la técnica Hace a que Bueno Yo nunca me tuve que vender Siempre fui por recomendación Que me van Se va pasando el dato Y tal vez sea una medida De que puedo decir Que estas cosas funcionan Bien Y alguna anécdota Bueno, anécdotas Sí, tenemos Tenemos, dijo el mosquito Algo que vos A ver Tené en cuenta que vos tenés En este momento tenés O sea Bastantes empresarios Escuchando Y Estaría bueno que vos enfoques De la cuestión Porque vos Tu empresa se dedica Un poco como la mía Al servicio industrial Entonces está bueno Enfocar al cliente Que tenés Industrial Y contar alguna anécdota Que le muestre Un error grosero Si se quiere En una empresa industrial En un proceso O en lo que vos quieras Que sea algo llamativo Claro Sí, bueno Qué sé yo Hasta desaludar Ruidas humanas Porque Viste lo que es La parte eléctrica ¿No? H1 entra a una empresa Que tal vez tiene No sé 40 años Y las cosas Tienen 40 años Y bueno Tener que Llamar al propietario Y decirle Mire, mire esto Abrir una caja Por ejemplo Y encontrar Un principio de incendio O Me ha pasado Por ejemplo En industrias textiles ¿No? Que donde El polvo de algodón Cubre Lo cubre todo Y Llamar al dueño De la fábrica Y decirle Venga que le quiero mostrar algo Y bueno Mostrarle lo que es La falta de mantenimiento Y la falta O la falta de tener Personal idóneo Que después Esas personas Lo agradecen Diciendo Te agradezco Me salvaste la fábrica Tan simple como eso ¿No? Tan simple como eso ¿No? De recordar Bueno Otros colegas Que han Colegas Me refiero De estos industriales Que han tenido Han perdido todo En 10 minutos Digamos ¿No? Entonces Eso El asesoramiento La prevención También forma parte De lo que uno puede brindar ¿No? Y termina siendo valioso Creo yo Sin duda Gustavo ¿Vos ya Estás integrando A Parte de la familia La estructura De la empresa ¿O no? 25 años Ya alguno de los chicos Está ahí Mirá Casualmente Esta semana Se está integrando Mi hijo mayor Que está estudiando Sistemas En La facultad de La Plata Y Entonces claro A él le gusta Toda la teoría Informática La programación Pero yo le digo ¿Por qué no te venís Y te muestro La realidad De los cables De lo que es Un cableado estructurado En fin Este Así que bueno Yo así Como una especie De sutil sugerencia Lo voy como Invitando A que vea A que vea El campo ¿No? Este Y bueno Él Se va entusiasmando Y Que se yo Para Nosotros que estamos formados En escuelas técnicas Sabrás Lo Lo valioso que es La práctica La experiencia El meter mano El aprender Desde Desde los comienzos Como ayudante Como Este Bien desde abajo Saber agarrar Un atenazo Un estornillador Eso Lo valioso que es En la formación También ¿No? Así que bueno Ahí estamos Con Un hijo Que Que se está iniciando Digamos Si de hecho Eso que contás Es un poco Lo que estamos haciendo Con Con la Confederación General Empresaria Incluso En una de las empresas Donde vos estás Llevamos a los chicos Desde la universidad Para que vean Un proceso productivo Por dentro Y entiendan Como es Una máquina Urdidora O Un telar Y puedan No solo entenderlo Desde un papel Y un dibujo Sino desde la máquina Y poder luego Llevarlo Al conocimiento Y a la práctica Cuando lo tengan que hacer Eso es Importantísimo Es importantísimo Y en En la experiencia Tuya De este proceso Porque en definitiva Lo que estás haciendo Es generar Y formar A la segunda generación De la empresa Claro También pasa Con la gente Que uno toma ¿No? Que Realmente Viene con una formación Bastante deficiente Digamos Sí Los que vienen De colegios técnicos Vos sabés Que la formación No es como era antes Y También que yo tengo paciencia Aparte soy docente Y bueno Me gusta enseñar Transmitir Pero Digamos Uno Espera que La gente Viniera formada Como en nuestra época Y bueno La verdad que Nada que ver Hay que enseñar Hasta de Cómo agarrar Un destornillador ¿No? Cómo apretar un tornillo Este Así que Es muy valioso Lo que ustedes hacen Porque Muestran La realidad Digamos Con lo que se tiene Que enfrentar después ¿No? Sí Es un poco Es valiosísimo La idea Gustavo ¿Querés dejar Tus datos de contacto Por si alguna empresa Quiere consultarte O pedirte alguna Cuestión de asesoramiento Técnico? Sí Que eso Bueno Es muy valioso Por el tema Uno de los grandes problemas Que tenemos Las pymes Es El riesgo laboral No porque uno Quiera ser un pirata Sino por desconocimiento A veces De normas nuevas De cuántos exámenes De cuántos exámenes hay que hacerle Un empleado O el papelito que hay que llenar Y que uno se olvidó Eso es muy importante Y si ustedes vuelven a repetirlo Por favor Será bueno que lo divulguen bien Que lo hagan con tiempo Qué importante lo que estás diciendo Gracias Es muy valioso lo que han hecho Y ojalá que lo puedan repetir Sí La idea Bueno Te cuento Vamos a hablar un poco del tema Ese Si no te molesta No Por favor Lo que estamos haciendo ahora Es en la delegación Que estás invitado a visitarnos Que está en la calle 15 Y ruta 36 Ahí es donde está La delegación físicamente Nosotros ahora En este momento Estamos transmitiendo Desde la radio Que no está ahí Está la radio Gran Buenos Aires Está en la avenida San Martín 1555 En Florencio Varela Donde está FECOTRAUN Y uno de los centros De formación Que tiene CEJERA Que es específicamente De mecánica de moto En el otro lugar En la calle 15 y ruta 36 Lo que tenemos es El espacio físico De CEJERA Este es de FECOTRAUN Y de CNST Y en ese lugar Estamos haciendo otra radio Que se va a dedicar Específicamente Al tema empresario PYME Y Empresas autogestionadas Que tienen la misma temática Porque La realidad es esa Las cooperativas Tienen la misma temática Tienen que cumplir La misma reglamentación Son PYMEs también Porque no son multinacionales Y bueno Un poco la idea En ese lugar En ese espacio Es ocupar Toda la hora O sea Todo el día De transmisión En las distintas temáticas Que hacen a la realidad Porque el PYMEs Pero si no lo tengo que resolver yo Esa es la realidad Del empresario PYME No es ajeno a eso De hecho Lo hemos vivido Y hemos tenido esa experiencia Que más de una vez Te llama El empresario O en el caso tuyo En tu empresa Para resolver un problema Una empresa Que tiene parada la producción Un domingo Y es así Estas cuestiones Hacen a la prevención Y bueno Nuestra idea es Arrancar en la radio allá Trabajando todo lo que ya Vamos viendo Y recopilando De cada caso De cada empresa Y buscando la manera De que el que empieza Y esto es lo que hacemos Preguntarte Cómo Estás preparando la sucesión Cómo lo vivís Para que el empresario Que está escuchando Pueda imaginarse Que va a tener que pensar esto O que lo va a tener que plantear El caso de la pyme familiar Cuando el empresario Tiene socios Como es en mi caso Que son hermanos Y después tiene hijos Como es en mi caso Que yo tengo dos nenas Y mi hermano tiene dos nenas Entonces ya son cuatro Y mi otro hermano Tiene tres varones Y cómo vamos a preparar La sucesión Quién se queda Cómo se hace Para qué hice Todo lo que hice Si no se define De antemano Y después ya es tarde Porque la fábrica está quemada Exactamente Entonces es un poco eso Empezar a pensar Todas estas cuestiones Como vos bien lo indicás Y está bueno Lo que vos decís De empezar a repetir Algunos temas Para que la gente Lo vaya grabando Y lo vaya fijando En su memoria Excelente Muy buena idea La verdad Excelente Bueno te decía Entonces Querés decir tus datos De contacto Así el que quiera Comunicarse Puede llamarte Bueno Manejamos todo Por teléfono Así que Te dejo Un teléfono Bien 1557157320 Bien ¿Algún mail de contacto? El mail es Elinstell Arroba yahoo Punto com Punto ar Bien ¿Algo más que quieras aclarar De tu empresa Por si te quieres llamar a alguien? No Ya te dije Nunca fui un gran vendedor Nunca me Nunca me Nunca pude Dedicarme a eso En realidad Pero bueno Te agradezco igual La oportunidad ¿No cierto? Bien ¿Cómo es? Y lo felicito a ustedes Realmente Por lo que están haciendo La verdad que es muy valioso Lo que están haciendo Bueno Muchísimas gracias Gustavo Y gracias por este espacio De tiempo que nos diste Hoy viernes Terminando la semana Perfecto En un momento Ya me voy a dar clases Bueno vaya nomás Que es otra pasión Adelante Buen fin de semana Igualmente Gracias a ustedes Hasta luego Hasta luego Era Gustavo Búngaro De la empresa Elinstell Este fue El Reporte Sijera Las pymes y cooperativas De la región Unidas para el fortalecimiento Del trabajo Reporte Sijera Una producción integral De la Confederación General Empresaria De la República Argentina Regional Gran Buenos Aires Sur Y Radio Gran Buenos Aires Los esperamos en 7 días Para desarrollar La más completa Y actualizada información De la actividad empresaria De la región 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 Gracias. Gracias. Gracias.